Música Quinta jornada de liga este sábado a las 17 horas en Abao. El Coruso recibe al Salamanca. El Coruso con 6 puntos y Salamanca con 5 puntos. El conjunto salmantino viene de empatar sin goles en el Elmántico ante el Avilés y el Coruso en Llanera consiguió una victoria tan sufrida como trabajada. Juan, de entrada, darte la enhorabuena por el gol que marcaste el otro día. ¿Por qué no tira hasta portería, no? Tira hasta meter gol. Sí, bueno, la verdad que estaba un poco ya cansado, tenía un poco de molestias en el pubis. Vi un poquito al portero adelantado y la verdad que, bueno, me salió buen tir para darle la victoria al equipo que eran necesarios esos tres puntos. Pareces la típica persona que te adaptas a donde llegues, te adaptas rápido, ¿no? Sí, bueno, la verdad que la adaptación aquí ha sido bastante buena. Gracias a los compañeros, al cuerpo técnico que me han hecho, la ha llegado mucho más amena, mucho más divertida y me han acogido desde el primer momento súper bien. ¿Qué tal? Parece que estás un poco ranqueante, pero estás disponible para el próximo partido. Sí, yo estoy disponible para el próximo partido, para lo que me manda el míster. Estaba un poquito, tenía un poco de molestias y dispuesto a ayudar al equipo en lo que sea necesario. Porque el domingo pasado fue un partido muy duro, un campo complicado, ¿no? Parecía que era complicado. Sí, la verdad que, bueno, fue un campo bastante complicado, un campo bastante pequeño, donde no se jugó mucho por abajo. Eran bastantes golpeos en largo y, como decía, un campo bastante pequeño, que supimos sufrir, porque sufrimos bastante, hasta llegado el 90, que, bueno, tuvimos ahí dos buenas llegadas que rematamos con gol y tres puntos que tenemos que hacer lo bueno ahora en casa. Porque a pesar de ser un jugador técnico como eres y de mucha visión del juego, etcétera, etcétera, tanto te da, bueno, eres más bien ofensivo, pero si hay que bajar a defender no hay problema contigo. No, la verdad que a mí me gusta ayudar al equipo, tanto ofensivo como defensivamente. Me gusta también el trabajo defensivo, de robar y salir rápido a la contra. Y, bueno, eso es lo que estoy intentando mejorar, también pisar más campo contrario. Porque el próximo partido, Salamanca, es un rival que, por potencial, se supone que tendrá buen equipo, puntuando sería bastante bien para nosotros. Sí, bueno, Salamanca es un gran equipo como Numancia, como Pontevedra, también lo podemos meter ahí porque es un equipo bastante bueno. Pero nosotros vamos a una dinámica bastante positiva ahora. La verdad que el equipo está como pan con manteca, está muy dulce, está muy dulce ahora mismo. Y seguro que si sacamos aquí los tres puntos, un empate y ya vamos fuera, es una puntuación puntuada, es bueno, siempre es bueno puntuada en casa, pero nosotros vamos a por los tres puntos y nada. Esto es una apreciación muy personal. Con el golpeo de golón que tienes, jugando donde a ti más te gusta, ya puede ser atrás, pero más bien te gusta jugar un poco más adelantado, tienes que dar muchos goles. Es un poco presión, pero bueno. Un poco presión, sí, pero bueno, yo miro el día a día, el partido a partido, trabajar y lo más importante es ayudar al equipo para conseguir los puntos y estar lo más arriba posible. Y si vienen los goles, pues bueno, bastante mejor. ¿Y tal, cómo llevas tu estancia aquí en la ciudad, en el Coruso? ¿Te vas adaptando bien? ¿Te sientes cómodo? Sí, la verdad que bastante cómodo, estoy vivo con Vinque y desde el primer día la llegada aquí fue bastante buena por parte de todos los compañeros y he hecho buenas amigas de pan con los compañeros y muy bien, bastante contento. Se te mira a una persona que tranquila, pero al mismo tiempo se nota que eres una persona de carácter, de si hay que sacar carácter, lo sacas. Bueno, en algunas situaciones todavía no me he enfado todavía mucho, pero sí que es verdad que a veces soy un poquito vinagre, pero sobre todo gracioso. Pues no, todavía no estoy vinagre. Ahora, para finalizar, Juan, un mensaje para la afición para este domingo, para que vengan a apoyarnos. Pues nada, afición, nos esperamos este fin de semana en el VAU, con muchas ganas de aportar otros tres puntos al casillero y de seguir sumando puntos y mirar hacia arriba. Mucha suerte para este sábado y ojalá marques otro gol decisivo. Muchas gracias, esperemos que sí. Un abrazo. La victoria en la anterior jornada, una victoria sufrida, trabajada, le podemos poner mil calificativos, pero como tú bien dices, muchas veces jugamos bien, pero no ganamos. Sí, y a ver, en ese campo sí que es cierto que es difícil jugar bien. Creo que nos adaptamos bastante bien, en un partido tampoco que sucedía grandes cosas, pero al final, bueno, notas que ellos manejan mejor las dimensiones, los botes, y en una acción puntual, bueno, pues se pusieron por delante, pero lo mejor de todo es que hemos tenido la capacidad de hacer el día de Bergantiños, de aunque dando poco tiempo, ser capaces de ganar el partido, y el otro día, a pesar de ir perdiendo y estar en el descuento, pues tener esa capacidad, primero de empatar, y luego, pues bueno, de intentar aprovechar tu última o penultima acción que tenías para ponerte por delante. Entonces, bueno, en ese aspecto tenemos que estar contentos y valorar lo que hacen los jugadores, ya no solo durante 90 minutos, sino durante lo que dura el partido, 95, 97, entonces tenemos que estar contentos, pero tenemos que seguir mejorando. Sí, ciertamente estamos contentos, pero hay que seguir más, pero que duda cabe que dos victorias seguidas despeja mucho la mente del jugador. Sí, sobre todo eso, sobre todo la mente del jugador, porque creo que el club, cuerpo técnico, estábamos tranquilos, porque sabemos la plantilla que tenemos, el trabajo que estamos haciendo, la confianza que pone el club en nosotros, pero al final el jugador necesita puntos, y no es lo mismo venirte con ningún punto, con un punto, a conseguir dos victorias seguidas, creo que eso te da sobre todo mucho ánimo y mucha más energía y muchas más ganas de cara al siguiente partido. Son apreciaciones mías, o estoy equivocado, o no sé, pero cuando deciden un partido, cuando salen dos jugadores del banquillo al terreno de juego, eso es muy positivo, porque demuestran que el que sale me voy a partir el pecho. Y me lo ponen difícil, al final, pues mira, el día del Bergantinos, al final el que hace la jugada y que da el pase sale saliendo del banquillo, esta semana en llanera, al final, pues los que hacen la jugada o la finalizan, pues es Alex, Josep, Juan, entonces es que eso me complica más la película, entonces creo que eso es muy positivo para todos y porque al final, pues muchas veces hasta el último día dudas qué jugador, porque todos están bien, porque todos te dan, porque el que dejas en el banquillo cuando sale demuestra que quiere jugar, entonces es muy complicado para el entrenador, pero a la vez es súper importante para un club tener jugadores de ese tipo. El próximo rival, por historia, tradición, como dice la película, pues es un rival que siempre hay que tenerlo en cuenta, en Salamanca. Sí, es un rival de los bonitos, ¿no? Como un equipo histórico, pues igual que cuando la semana del Numancia, pues nos tocó hablar del Numancia como ese, otro equipo histórico y que te da una motivación, un puntito extra, pues bueno, por eso, por su historia, por el delante que es, pues esta semana nos tocó a Salamanca, otro tanto, y a querer ganar y a querer demostrar que lo estamos haciendo cada día mejor y bueno, pues seguir el camino que tenemos marcado, la ruta. Hablamos hace un momento del jugador que sale del banquillo, que decide partidos, etcétera, etcétera, pero se palpa que a medida que pasan las jornadas, las semanas de entrenamiento, que en todas las posiciones competir está complicadísimo, o sea, jugar está complicadísimo. Está muy complicado porque, pues mira, realmente ahora como cuerpo técnico lo tenemos complicado y te digo lo tenemos complicado y empiezas a ver la lista de bajas que tenemos y los jugadores que nos faltan y aún así somos capaces de decirte que está complicado, es decir, nos falta Sergio, nos falta Yaco, nos falta Añón, nos falta el otro, nos falta Yoha, nos falta... Y al final miras ahí y dices, ¡Fua! ¡Qué gusto de trabajar con esta gente! ¡Qué gusto de tener estos jugadores que aunque salgan 10 minutos tienen la capacidad para que sucedan cosas, las buenas caras, el buen ambiente, eso es tremendamente positivo y eso al final te da muchos puntos. Entonces, bueno, no es fácil para el jugador que no está jugando, pues verse en el banquillo, pero sí que notan y perciben que en cualquier momento o cualquiera puede ser de la partida. Cierto, las palabras que acabas de decir, pero también, sí, no es fácil para el jugador que está en el banquillo, etcétera, etcétera, pero por ejemplo, en la jornada anterior mínimo hubo un jugador que no había entrado nunca de titular y jugó de titular, se le están dando oportunidades a todas, es una apreciación muy personal mía. Sí, pero si se le da la oportunidad es porque algo el chico está haciendo bien, y es cierto que venía de jugar, pues yo creo que venía de jugar, no te quiero mentir, pero muy poco, 5 o 10 minutos, pero al final un chico joven, un chico con energía, un chico que necesita adaptación, pues como otros jugadores también que, bueno, que acaban quizás de salir de juvenil o su primer año serio, necesitan esa pequeña adaptación, unos más larga, otros un poquito más corta, pero es que lo que vemos durante la semana nos gusta. Entonces, como nos gusta, pues el chico se merece la oportunidad cuando otros no están tan finos, no cuando no están mal, no cuando no están tan finos, y eso va a hacer, pues, competencia, competitividad día a día, y quien quiera jugar tiene que demostrar durante la semana. Y mira, y el equipo ganó. Y ese jugador que hemos sentado a cambio de que entre otro jugador ha salido 10-15 minutos y ha demostrado que quiere volver a jugar. Entonces, es que no hay mejor regalo para un entrenador, para un club, que cada día los jugadores te demuestren eso. Y ya te digo, eso va a dar muchos puntos. Y hablando de puntos, míster, los tres próximos puntos, es que siempre son importantes, que duda cabe, pero enganchar una tercera victoria seguida, para la mentalidad que tienes tú de exigir, y la plantilla que se ve que va absorbiendo conceptos, ganando, sería tres puntazos de oro, pero de oro puro. Evidentemente que ganando parece que todos somos guapos, altos, y hermosos, pero hay días que como inicio de liga que haces las cosas bien y pierdes, bueno, parece que haces todo mal y ahora que tampoco estamos haciendo todo bien, pero tenemos la capacidad de ganar. Entonces, al final las victorias te dan una moral, te dan un crédito y que evidentemente enganchar tres victorias seguidas en esta liga es muy complicado, pero tenemos que, bueno, evidentemente que tenemos que ir a por ella, pero tenemos que tener la cabeza en su sitio, porque esta liga da muchas vueltas, ni somos los mejores, ni vamos a ser los mejores, ni somos los peores, ni vamos a ser los peores. Entonces, esa estabilidad que quizás el año pasado no encontrábamos, tenemos que intentar encontrar este año. Un poquito de perder menos partidos, mejorar los registros, bueno, eso tiene que ser nuestro objetivo. Evidentemente, queremos ganar todos los partidos, pero no va a poder ser. Entonces, vamos a focalizar bien el partido de Salamanca, nuestra intención es los tres puntos como han sido todos los partidos, pero no siempre se va a dar, evidentemente, pero nuestro objetivo es ese y a partir de ahí sumar todos los puntos que podamos, sabiendo que es una liga complicada, que ganas dos, pierdes dos, te ves arriba, te ves abajo, te ves en el medio y esta liga ha demostrado que hasta el final de las últimas dos o tres jornadas esto es una locura. Y ya para finalizar, indudablemente, a ver, en este grupo creo que somos el club que más años seguidos lleva, porque el Guijuelo había descendido hace un año y pico y tenemos una trayectoria capaz de hacer lo mejor, lo peor, de estar vendidos abajo de todo, de meternos en playoff de ascenso y quiere decir que a más victorias y a más que destaque el curso, es por tradición ya, llevamos ya 15 años en esta categoría, vale, segunda red, todos es segunda B, pero los equipos al rival que destaca, en este caso al curso, porque siempre pasó, ya te miran de otra manera en el sentido, cuidado que estos ganan en cualquier lado. si no me equivoco son 14, 14 o 13 años seguidos los que lleva el club. En este categoría ahora hace 15 años. 15 años, eso es muy complicado, eso es muy difícil, eso quiere decir que llevas 15 años haciendo bien las cosas, que no te has equivocado muy poco, podemos conformarnos y quedarnos ahí o podemos seguir creciendo como club y yo creo que está claro cuál es el camino, habrá años mejores, años peores, pero creo que al final la intención de todos en el club tiene que ser crecer y crecer y crecer y poco a poco un poquito más y poco a poco un poquito más y poco a poco un poquito más y hay clubes que han demostrado que con ese poquito más, con hacer las cosas bien, pues llega un momento que igual no se lo esperan y se meten en otra categoría, pues tiene que ser nuestro objetivo, cada año un poquito más, cada año un poquito mejor, cada año un poquito mejor y al final, pues cuando se hacen las cosas durante muchos años bien, pues el fruto llega tarde o temprano. Palabras precisas, importantes y que aportan mucho, Mister. Mucha suerte para este próximo partido. Gracias a vosotros.